¡Adiós! 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 No hacía sensación, en el corazón de mi corazón, en la escuela me enseñó, a la escuela de mi corazón, maravilla esa vez, recorra que la vida es un placer. Es una nación divertida, es una nación de su vida, se lo hizo quito chileo, fantasía se rebequeó, fantasía se rebequeó, fantasía se rebequeó. ¡Gracias!